Hey que pasa smashers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos vamos a poner un poco más elegantes y un poco más conspirativos de lo normal ya que vamos a hablar de secretos y mensajes ocultos que algunos de los artistas más famosos del mundo han decidido ocultar en sus obras aunque unos pueden ser muy reales y otros pueden ser sólo teorías pero sea como sea saquen su mejor lupa pongan música dramática y pónganse los guantes de látex porque hoy en ranking smashers 7 secretos más increíbles de pinturas famosas el retrato de mozart por pietro antonio lorenzoni este es uno de los más difíciles de creer pero bueno en esta lista hay lugar para todas las teorías así que no hay problema este retrato se hizo cuando el talentosísimo wolfgang amareus mozart tenía apenas seis años y aparte de que están un poco largos para su edad sus brazos ocultan un secreto que los expertos de las conspiraciones consideran absolutamente revelador según las teorías que giran alrededor de los illuminati si te pones una mano en el pecho con los dedos en tu abrigo camisa suéter etcétera significa que eres miembro de los illuminati y esto significa que el pequeño mozart con apenas seis años ya se ha ganado su membresía en esta organización secreta la última escena esta es la segunda pintura más famosa de da vinci y no es necesario que les diga cuál es la primera pero bueno el caso es que gran maestro da vinci era bueno en muchas cosas aparte de la pintura y uno de sus más interesantes talentos alternos era la música por otra parte da vinci le gustaban los acertijos y los códigos lo que hace que este mensaje secreto se vuelva mucho más interesante si ordena las manos de los personajes de la última escena como si fueran notas en una partitura obtienes una caótica melodía sin sentido pero si añades el ingrediente final voltearla al revés podrás escuchar una melodía secreta que da vinci escondió una de las pinturas religiosas más importantes de la historia el retrato de bill clinton esta obra de nelson shanks contiene un secreto bastante escandaloso la cuestión es que la mayoría de ustedes son muy jóvenes para recordar los chocantes eventos que rodearon la presidencia de bill clinton en eeuu pero para resumir durante su mandato bill tuvo un tormentoso amorío con una de sus subordinadas mónica lewinski y si bill estaba casado cuando esto sucedió y si el asunto se convirtió en un circo mediático lleno de demandas declaraciones públicas controversiales y libros enteros escritos al respecto así cuando nelson shanks pintó el retrato oficial de bill decidió pintar su camisa del icónico color azul que el público asociaba con el vestido de mónica lewinski y además incluye una sombra pronunciada sobre el hombro izquierdo de bill la sombra es de la urna que descansa sobre la chimenea pero también simboliza una mancha en la carrera del expresidente la madonna con san giovannino esta pintura de doménico guirlandallo tiene un secreto que le puede poner los pelos de punta a los más despelucados expertos en aliens o bueno al menos eso es lo que dice la teoría ya que nada de esto puede ser demostrado a ciencia cierta pero bien el secreto no son los increíbles abdominales del niño jesús tampoco la actitud y postura extremadamente adultas de san giovannino el secreto es nada más y nada menos que un objeto volador no identificado detrás de la madonna hay a propósito la madonna es como le dicen los italianos a la virgen maría en italiano madonna es algo así como mi señora pero bueno ya puede imaginar los comentarios de los escépticos rank eso es sólo una mancha rank estás paranoico rank vete a dormir y deja de escribir guiones a las tres de la mañana pues si es una mancha porque hay un marinero mirando al cielo confundido a a quien mate el profeta sacarías esta pintura se le encargó al mega legendario miguel ángel uno de los más reconocidos pintores de toda la historia de la humanidad su misión era retratar al papa julio segundo pero la cuestión es que ese papá no le llegaba ni a los talones al carisma del papa francisco julio segundo era temido odiado y repudiado por las masas ya que era un político muy hábil y también probó ser un conquistador temible julio segundo era algo así como daenerys de juego de tronos combinada con cuyburn tyrion y varys todo en una sola persona por lo tanto la gente del común lo conocía más por el alias de el papa terrible si no eran muy creativos en el siglo 16 pero en fin para enviarle un mensaje a la gente miguel ángel decidió ocultar un gesto obsceno conocido como el higo en la mano derecha de uno de los querubines y sólo digamos que este gesto podría meter en graves graves problemas si se lo hacías a un adulto en el renacimiento la creación de adán probablemente la obra más famosa de miguel ángel ciertamente una de las más impresionantes a nivel técnico ya que es un fresco en el techo de la capilla sextina en esta obra miguel ángel pintó al mismísimo dios dando el regalo de la vida a adán pero algunos expertos en simbolismo pictórico afirman que tal vez miguel ángel estaba sugiriendo algo más con su representación la cuestión es que como la mayoría de los grandes maestros de la pintura miguel ángel estudió la anatomía humana en detalle y también tenía un gran gusto por la ciencia y se sabe que una de las ideas que más atrapaban era el concepto de la inteligencia humana miguel ángel creía que la inteligencia había sido un regalo de dios para el hombre un don para separarlo de los simios y tal vez quería representar esa idea en la pintura ya que la tela que envuelve a dios y sus querubines tiene la silueta de un cerebro humano anatómicamente correcto una teoría bastante convincente en mi opinión los secretos de la mona lisa y aquí es donde la cosa se pone más interesante esta es indudablemente la pintura más famosa del pintor más famoso en la historia del planeta tierra y como era esperarse a sumar el gusto de da vinci por la ciencia la matemática los códigos y los acertijos pues existe una enorme cantidad de teorías en torno a la mona lisa la primera y una de las más notables es que se trata de un autorretrato disfrazado como retrato esta teoría se basa en que la estructura ósea de la mona lisa se asemeja mucho a la del maestro leonardo otra teoría es que la mona lisa es una mujer de la noche y que a menudo da vinci la buscaba no sólo para posar en sus pinturas sino para otros favores otra teoría afirma que la mona lisa era un amante secreta de da vinci que su amor tenía que permanecer en secreto ya que era la esposa de un adinerado mercader de seda y que además estaba embarazada de un hijo de da vinci esto último basado en la posición específica de sus manos que según expertos simboliza estar embarazada y finalmente uno de los más interesantes secretos del mundo de la pintura es que si miras muy de cerca las pupilas de la mona lisa podrás encontrar en una de ellas las letras l y v la firma de leonardo da vinci y bien smashers un nuevo vídeo llega al final y éste me deja bastante impresionado con la cantidad de teorías que hay alrededor de la mona lisa lo que les conté es sólo la punta del iceberg pero en fin déjenme saber en los comentarios cuál de estos secretos les pareció el más interesante les de otros dos geniales vídeos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden si les ha gustado este vídeo pueden dejar un like compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos vídeos